Con un mensaje claro de proteger el planeta donde vivimos, la Municipalidad de Pérez Celedón celebró este 22 de abril el Día de la Tierra. El día se señala a la población que hoy es el Día de la Tierra y que debemos de realizar acciones tan sencillas como es separar los residuos en nuestros hogares, ¿verdad? Y hoy hemos estado aquí recibiendo residuos de gente que ya lo está haciendo en sus hogares, ¿verdad? También estamos recibiendo tapitas, estamos recibiendo pilas, vidrio, todo ese tipo de materiales que a veces no se le da la adecuada disposición, entonces la idea es esa, darle hoy la adecuada disposición. Los generaleños opinaron cómo cuidan el planeta. Bueno, no tirando basura en las calles, obviamente reciclando, de esa forma ayudamos con el planeta. Digamos, no tirando desechos afuera, sino recogiéndolos, poniéndolos bajo techo. Para hablarlo así, francamente me choca ver gente que tira basura a la orilla de las calles y sobre todo en los ríos, en los quebrados, eso no debe ser. Yo la cuido muy bien porque es lo que me da el sustento. Yo trabajo en el campo, entonces abono, las barreras vivas, desagües y bueno, la chineo, porque es para mantenerla. De varias instituciones educativas del cantón, vinieron obras de arte con un mensaje muy claro en este día tan importante. Son mensajes ambientales de parte de varias escuelas del distrito San Silvio, Daniel Flores. Ellas muy amablemente pusieron a sus niños a dibujar y ahí vemos el resultado, ¿verdad? Mensajes ambientales demasiado buenos y que debemos sacar el ratito y verlos. El trabajo que desarrollan desde la Oficina de Promoción y Divulgación Ambiental es fuerte desde hace más de una década. Más de 15 años, nada más que mucha gente todavía no hace caso, ¿verdad? Pero de la población que sí hace caso hay una gran cantidad de residuos separados. En este momento de San Silvio estamos recogiendo más de 20 toneladas solamente de orgánico. Si todos los vecinos se pararan como debe ser, reducimos a montones lo que es basura contaminada, residuos contaminados, y subimos lo que es reciclaje y subimos lo que es orgánico, que son residuos valorizables. Por esas razones que estamos con truque verde, estamos cambiando vidrio de envases por vasos, reciclaje por abono, para enseñarles a la gente que eso, que va al basurero, tiene valor. Este sábado 23 de abril también está programada una recolección de basura en la Interamericana Sur. Mañana tenemos limpieza de la carretera interamericana, es solo un sector, es de voluntarios, es del cruce del UNESCO hasta Palmar y vamos a estar recogiendo los residuos. Invitamos al comercio que está a los lados de esa vía que por favor también se unan y saquen a sus empleados y limpien los frentes de sus negocios, o de los vecinos de sus propiedades, porque según la ley de caminos es mi responsabilidad tener el frente de mi propiedad en buen estado, limpia, no llena de basura, ¿verdad? Así se conmemoró el Día de la Tierra en Pérez Celedón.